¡Feliz domingo para todos! Hemos llegado al quinto domingo de cuaresma y una característica muy hermosa de las lecturas de hoy es la relación que nos muestran entre lo antiguo y lo nuevo. Este será siempre un tema muy importante para nosotros los cristianos. Efectivamente, en la Biblia encontramos de hecho una gran sección que llamamos Antiguo Testamento y otra sección que llamamos Nuevo Testamento. Y sabemos que hay una antigua alianza hecha por medio de Moisés y hay una alianza nueva y eterna hecha por Cristo y en Cristo. Así que lo que tiene que ver con lo antiguo y con lo nuevo y como lo nuevo brota de lo antiguo es algo que nos importa muchísimo. En el caso de la primera lectura del capítulo número 31 de Jeremías se habla de una nueva alianza. Dios había hecho una alianza llena de mandamientos sabios, preceptos justos, no es que estuviera mal lo que Dios había mandado, estaba mal el ser humano para cumplirlo. Y por eso la nueva alianza no va a cambiar la sustancia de lo que es bueno y lo que es malo. Más bien, la nueva alianza nos va a cambiar a nosotros que en el régimen de Moisés éramos incapaces de cumplir con lo que pedía justamente la ley. En el Evangelio por su parte, en el capítulo número 12 encontramos aquellas palabras tan simbólicas, tan profundas, tan fáciles de recordar de Cristo. Él compara su propia vida y su propia misión con la historia del grano de trigo que tiene que caer en tierra y tiene que deshacerse y desaparecer en cuanto grano de trigo. Pero solamente si desaparece como semilla podrá volverse trigo, robusto, bello y fecundo. Y así como hay una gran distancia y una gran desproporción, entre la sencillez del grano de trigo y el esplendor de la planta ya crecida, así también nosotros somos llamados a descubrir la novedad de la alianza que se trae en Cristo. Efectivamente, hay una continuidad, como hay continuidad entre la semilla y la planta, pero el grado de novedad es tan grande, es tan maravillosa la novedad, que indudablemente uno no puede deducir cómo sería la planta simplemente mirando la semilla. Algo parecido podemos suponer con lo que nos muestra Cristo. La distancia que hay entre la vida de Cristo en esta tierra y la vocación de cielo que se realizará plenamente con la resurrección es una distancia aún mayor que la que hay entre la semilla de trigo y la planta de trigo. Y esa distancia es bueno tenerla presente para descubrir la grandeza de la resurrección y para descubrir la grandeza de los bienes que Dios nos va a traer con esa resurrección. Porque si es grande la resurrección, es grande también lo que ese esplendor, ese poder, esa bondad va a traer a nuestra vida. Todo eso es lo que nosotros esperamos de la Pascua. Así que avancemos en este tramo final de la cuaresma, sabiendo que lo que alcanzan a ver nuestros ojos y entender nuestra mente es demasiado pequeño en comparación con las preciosas promesas, con los regalos que la gracia divina tiene para nosotros en la Pascua.